Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial en el cual os voy a estar enseñando a cómo conseguir este casco, el caparazón de tortuga El cual os va a dar pues simplemente respiración acuática infinita y vais a poder estableceros dentro de, bueno, debajo del agua infinitamente Entonces, ¿cómo lo conseguimos? Es muy simple, simplemente hemos de encontrar a dos tortugas marinas y reproducirlas con fondo marino, ¿vale? El fondo marino lo podéis encontrar aquí abajo en los ríos y básicamente estas tortugas se van a reproducir Y lo que van a terminar haciendo va a ser, van a terminar plantando huevos, como estáis viendo Entonces, una vez hayan plantado los huevos, es muy importante que nosotros cojamos estos huevos, que como veis ya los han puesto Y literalmente los cerremos, ¿vale? Los cerramos también aquí ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pues que literalmente cualquier mob puede venir y rompernos los huevos Así que tenemos que encerrarlos, iluminar esta zona con lo que sea, para asegurarnos que absolutamente ningún mob tiene acceso a estos huevos Lo importante, como veis aquí hay cuatro huevos, es decir, cada vez que se rompa un huevo nos van a dar una escama Lo importante es conseguir cinco, por lo que veis, si aquí hay solo cuatro, pues necesitaríamos reproducir las... O hay solo tres, hay solo cuatro, pues necesitaríamos reproducir las tortugas una vez más y así conseguiríamos cinco escamas Y ya lo tendríamos ¿Cuánto tardan en romperse estos huevos? Pues tardan tres días dentro de Minecraft Así que nada, simplemente eso, esperaríamos, nos dropearían las escamas Y una vez tuviésemos las escamas, pues conseguiríamos una mesa de crafteo Y básicamente, pues, haríamos esto tal que así, como un casco normal, y ya lo tendríamos Así que nada, hasta aquí este tutorial de cómo conseguir un caparazón de tortuga Y nos vemos en la próxima ¡Adiós!